Quiero anunciar una investigación profunda sobre la inserción de avionetas en nuestro país. Hemos visto en el 2015 registra la ANH solamente 100 avionetas. Sin embargo, hemos estado analizando y hay un registro de que crece el 20% de una gestión a otra. Tenemos un informe donde hay un oscuro negocio detrás de las avionetas del narcotráfico. Pero también se identifican a bolivianos que están en este negocio y es importante una investigación. El plan antirroga de la FELCN intervino en el Beni 192 avionetas. Pero sin embargo, hemos tenido un informe oficial de la DGAC donde existe un informe de más de 3.000 avionetas que hay en el país y hay un ingreso de 600 avionetas por año. Nos preocupa esta inserción de avionetas que hay en el país y resulta que el año pasado se han derribado más de 200 avionetas registradas en el país que salen a Brasil y a Perú. Esta preocupación nos llena de mucha zozobra al país y es necesaria una investigación transparente de este hecho. Gracias. Gracias.